Mi negra me conquistó Y yo la conquisté a ella Mi negra me conquistó Y yo la conquisté a ella Nos pusimos a bailar En la caseta la estrella Nos pusimos a bailar En la caseta la estrella Ella bailaba esta cumbia Y yo le hace a la pareja Ella bailaba esta cumbia Y yo le hace a la pareja Ella mami conquistó Fue meleando su cadera Ella mami conquistó Fue meleando su cadera Fue llenándose de mi Yo me iba apropiando de ella Fue llenándose de mi Yo me iba apropiando de ella Pasamos toda la noche En la caseta la estrella Pasamos toda la noche En la caseta la estrella Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorado Bailando cumbia enamorado En la oveja Festival de Gaita Un saludo De Jorge Mesa Y su propia Colombia Bailando cumbia enamorado Bailando cumbia enamorado Cuando estábamos pequeños, ella conmigo bailaba Cuando estábamos pequeños, ella conmigo bailaba Al ver no bailar la cumbia, la gente se tu llamaba Al ver no bailar la cumbia, la gente se tu llamaba Nos gritaban por aquí, nos gritaban por allá Nos gritaban por aquí, nos gritaban por allá También nos tocaban palmas cuando nos veían bailar También nos tocaban palmas cuando nos veían bailar Fue llenándose de mí, yo me iba apropiando de ella Fue llenándose de mí, yo me iba apropiando de ella Pasamos toda la noche en la caseta de estrella Pasamos toda la noche en la caseta de estrella Bailando cumbia a medio lado Bailando cumbia enamorao Bailando cumbia enamorao Rafael Granadillo Mi amigo Bailando cumbia enamorao Bailando cumbia enamorao Gracias por ver el video